En un mundo ideal Nunca encontrarás Una guarida secreta En la que cobijarte Del miedo que ha calado en ti Porque no vale la pena En un mundo irreal Nunca alcanzarás La simetría perfecta La sombra de una imagen Que solo has proyectado en ti Y es que no vale la pena 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 Búscame Aquí estaré Búscame Aquí estaré Búscame Aquí estaré Búscame Aquí estaré En un mundo real Solo la verdad Es lo que vale la pena Búscame Aquí estaré Solo lo real Búscame Aquí estaré Es lo que vale la pena Búscame Aquí estaré Solo la verdad Y búscame Aquí estaré Es lo que vale la pena Búscame Gracias por ver el video